de la mañana, cincuenta y dos minutos, como dato informativo ayer en Armenia, en desarrollo de la novena edición de la Copa América Femenina veinte veintidós, Brasil superó tres por cero a Uruguay, las uruguayas, segunda derrota consecutiva, y Argentina se repuso de la goleada que le propició Brasil, Argentina cuatro Perú cero, pero atención que mañana en la zona A o grupo que corresponde a la ciudad de Cali en el estadio olímpico Pascual Guerrero, por fístulo calendario descansa la selección Colombia de Nelson Abadía, esta es la programación, a primera hora cuatro de la tarde, Paraguay, Bolivia, y a segunda hora, siete de la tarde noche, Chile, Ecuador, la selección Colombia aspira a adelantar su clasificación el próximo domingo cuando a las siete de la tarde en el Pascual Guerrero rivalice ante Ecuador. Aplausos. sanitarias. Aplausos. 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 Aplausos.